Así es, directito de Nuevo León tenemos a Valeria Carabato y Valeria, bienvenida. Hola Geru, ¿cómo estás? ¡Eso! La casa está prendida, México en la casa, muy feliz de estar aquí, muchas gracias por tenerme, la verdad. Cuéntame, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te trata este bonito mes de julio, digamos? Increíble, pues va empezando, la semana pasada no también, pero ahí la llevamos. Entonces, sí me da una infección de oído, horrible, tenía un vértigo de que no te puedes parar de la cama, de que literal estás, de que tardándote a balancear en tus dos pies, pero acá andamos. Yo dije, ¿puedo viajar o me monto en autobús? Y me dijeron, no, si puedes viajar y yo, ah, bueno, ya llego. Pero eso es horrible porque como que pierdes el equilibrio, ¿no? Sí, o sea, no, y pasada de un segundo al otro, o sea, de la nada me sentía súper mal, y yo dije, nada más, inyecteme para poderme ir al rompebé, aquí, o sea... Antibióticos. Oye, platicame, vamos a platicar desde el inicio, vamos a chismear. ¿Ok? Cuéntame de Valeria, de Valeria Chiquilla, de la niña Valeria. Platícame de qué onda con esa niña. La verdad es que siempre fue una niña que sabía exactamente lo que quería. Ajá. O sea, como que todo el mundo se traumaba conmigo porque típico que le preguntas a alguien, ¿qué quieres ser de cuando seas grande? Y siempre para mí era música. Siempre. Siempre. O sea, de hecho, hay una historia súper cool que me encanta contarla, y es que nos fuimos una vez de viaje con mi familia, y estábamos en un restaurante de sushi, y mi mamá y mi papá pensaron de que la va a pasar pésimo, o sea, horrible, porque yo estaba súper chiquita, entonces dijeron de que en vez de llevarla por un hot dog, me llevaron a un sushi, y fue que la va a pasar súper mal, y llegan a pedirnos la orden, y me dicen, ¿qué vas a querer comer? Y yo, quiero cantar. Y yo vi un carioqueo. O sea, yo dije, quiero cantar. Mis papás pensaron que se le iba a pasar horrible, o sea, que yo iba a estar de que llore y llore, y me la pasé guau, tenía tres años, cuatro, y canté en frente de todo el restaurante. Ese restaurante de sushi hoy en día es famoso, inició tu carrera. Pero sí, ¿no? Entonces como que siempre fui una niña que la verdad siempre supe lo que quise, pero al mismo tiempo estaba en mil cosas. O sea, era música, era baile, era pintar, era cocinar, o sea, me encantaba poder estar llena de actividades, y creo que eso fue lo que me hizo darme cuenta muy chiquita, que realmente quería hacer música. O sea, eres una niña muy intensa, muy hiperactiva. Sí, la verdad me cuesta estar como calmada. Me da ansiedad. O sea, por eso no me gustan las películas. O sea, no puedo sentarme a ver una movie y no agarrar el celular, no hacer nada, porque me da algo. ¿De verdad? Y por eso es que tu papá te echaba con la manguera de agua en el patio de la casa. ¿Qué? Sí. A ver, que no teníamos alberca ahí en Monterrey, hace demasiado calor. O sea, la semana pasada estábamos a 45 grados. Y entonces siempre salía al jardín con mi papá y nos empapábamos con la manguera. Hay fotos de eso. Que tienes esa foto, ¿no? Todavía. Sí, todavía tengo esa foto. Soy un estocón profesional, pero... Ya me di cuenta. Yo le paso esta información. Yo hablo con todo. O sea, ten miedo de mí el día de hoy. Y sí, la verdad es que eran momentos muy especiales que la verdad siempre me lo va a llevar en el corazón. Convivir con mi papá y con mi mamá desde muy chiquita, porque a veces no los veía mucho y a veces sí. Entonces como que estuvo muy padre poder estar con ellos. Y esos momentos que siempre te recuerdas, como que siempre creciendo, me acuerdo de esos momentos que nunca se te van y ese es uno de ellos. Pero qué bonito que tu familia desde chiquilla te apoyó, ¿no? Sí. Digo, tu hermana te copiaba de repente. ¿No? Sí. Algo así. Siempre. Siempre te copia. Siempre. ¿Por qué? Porque, tío, nos llevamos nueve años. Tiene 16 años, yo tengo 24. Y siempre, como que nunca nos llevábamos, la neta. O sea, son nueve años. Yo estaba saliendo al antro y estaba jugando con Barbies. O sea, nunca nos llevábamos. Y la verdad es que este último año nos hemos llevado demasiado bien. Y está súper padre poder tener esa hermana que pues nunca... Tuve esa convivencia con ella hasta que ella estuvo más grande. Entonces, de la nada, llega a mi cuarto de que... Y de la nada, llega a mi cuarto y yo... De que, oye, ¿por qué te estás poniendo mis pantalones? O sea, tú de que qué honrado de que mi maquillaje de la nada desaparece en mi cuarto. Y ese que, Cordelia, ¿dónde está mi concealer? Ah, aquí está yo. Gracias. Y de la nada, ya no hay nada en mi cuarto. Pero también eres una mujer muy cool, ¿sabes? O sea, de que supongo que tu hermana te ve y como de que, no manches, mi hermana es cantante, es músico. Si llega, llega con sus amigos y le dice, hey, hola, famosa. Te hago la diosa. Ajá, claro. De que, Cordelia, por favor. Oye, y a los 17 empiezas a componer y empiezas a componer en inglés. Sí. ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué? La verdad es que mis inspiraciones más grandes de toda mi vida creciendo fue Rihanna. O sea, por mucho tiempo. Era tipo ponías... ¿Y quién es ella? Es una artista independiente, me parece, ¿no? Como no sabes quién es. La Bibi. Y la neta, me encantaba mucho. Había una canción específica que se llamaba Bitch Better Have My Money. Y yo sentía empoderada cada vez que yo estaba ahí escuchando esa canción. Entonces, como que me marcó mucho ese tipo de música, ese hip hop de Estados Unidos, de lo de Travis Scott, de Kendrick Lamar, R&B, Soul también, de que Amy Winehouse, que estés escuchando ese tipo de música. Entonces, para mí era, pues, mis inspiraciones. Y yo decía, pues, si quiero ser como ellas. Y yo no veía R&B. En ese momento yo quería hacer R&B en México. O sea, pues, no estoy viendo a alguien que está haciendo R&B, de que, pues, a lo mejor yo lo tengo que hacer en inglés. Entonces, mis primeras canciones fueron en inglés. Y luego, la verdad es que, por más que me gustaba escucharla, no sentía que yo conectaba con la música. O sea, como que no era realmente lo que yo quería sacar. Entonces, como artista tienes que probar varias cosas. Tienes que ir viendo qué es lo que te funciona, qué es lo que te gusta, qué es lo que no. Porque encontrar tu esencia es como una de las cosas más difíciles. Y yo la encontré cuando hice una playlist. Esta playlist, la de... La tengo aquí apuntada. No la tengo aquí apuntada. No, sí la tengo aquí apuntada. No, nadie la conoce. Ni mi equipo de trabajo. Sí, es más, es más. Es que, permítanme sacar mi celular porque mi toqueo siempre funciona. ¿Ustedes creen que no lo sé? ¿Canciones que me hubiera gustado escribir o algo así? ¿De dónde sacaste? ¿Es cierto? No, era más como un emoji. Ah, ok, ok. Tenía, o sea, yo ni me acuerdo de cómo se llamaba yo. O sea, ni mi equipo, pero sí. O sea, era hacer una playlist y decir qué es lo que yo hubiera querido, o sea, qué es lo que yo quiero sacar al mundo. Y me di cuenta que toda esa playlist era reggaetón. Y yo en ese momento no estaba haciendo reggaetón. Entonces yo dije, no, pues ya sé por dónde le tengo que dar reggaetón. Y entonces, ¿ahí es donde entra el tema de Colombia? Sí, yo conozco... ¿Cómo fue eso? A través de una persona que tenemos en común, conozco a mi equipo de hoy en día que se llama Animal Records. Que la verdad, cuando yo los conocí, yo estaba muy perdida. O sea, llega un punto en tu carrera cuando llevas ya, pues yo llevo cinco años, cuatro o cinco años dándole. Y no encontraba, y no encontraba mi camino y estaba súper perdida. Y es como que tu sueño de toda la vida de que piensas que vas a sacar una canción y ya. Y la verdad es que no funciona así. O sea, la mayoría del overnight suceso no existe, o sea... Y todas las personas que están viendo ahorita completamente en vivo así de que, ¿cómo? ¿No me puedo volver mañana un artista internacional? Sí, no, es muy complicado y entonces con... Yo estaba como en ansiedad y en mucha de que estrés y un poco de depresión, así decirlo, de que yo no encontraba mi camino y no encontraba como por dónde darle. Y gente, tu equipo es lo más importante. O sea, para mí, yo mi equipo es lo más importante para mí. Y yo desde que los conocí fue que hicimos click, luego, luego. Fue que pues ellos están en Colombia, yo en México, pero no pasa nada. Let's make it work. De que vamos a trabajar juntos. Los dos queríamos comernos el mundo. Y eso es Animal Records. ¡Wow! O sea, hoy en día que ya estás full en reggaetón, ¿sientes que ya encontraste que este era lo que necesitabas en tu vida? Sí, obviamente cada artista vas evolucionando y vas cambiando y vas ajustando el sonido hasta que encuentres. Y yo te diría, no, está perfecto y ya es... No, cada vez vas moldeando, cada vez vas encontrando nuevas inspiraciones, cada vez vas cambiando, evolucionando como artista. Y creo que es lo más bonito. O sea, cuando dices que ya lo sé todo y ya de aquí es y aquí no me muevo, no. Es estar revisando, experimentando, viendo nuevas cosas y ver cómo cada vez más tú logras transmitir lo que tú sientes y lo que tú quieres llegarle a la gente a través de tu música. ¿Eres muy perfeccionista? Un poco. Porque me da la impresión de que estás tan metida en tu música y estás tan... Hablas mucho de la introspección y de la exploración musical y entonces es como, ¿cómo sabes como ya, ya acabó la canción? Ya, hasta ahí la voy a dejar, ya no le puedo meter más cosas. ¿Cuándo es ese momento? Yo la verdad es que no tengo mucho apego con las canciones, o sea, no sé que hasta que quede perfectita, pero me desespero mucho cuando algo no sale. Que eso no llora. Sí. O sea, nunca me vas a ver llorar. O sea, ya cuando me vas a llorar es que iba a un punto de que soy una bomba lista para explotar. Pero, por ejemplo, mi mamá, yo creo que muy pocas veces me ha visto llorar, porque yo soy mucho de que no, yo quiero enseñar esa fuerza y esa que yo puedo con todo y no sé qué, pero claro que soy súper sentimental. Pero la gente dice, ay, es súper fría, y yo de que no, no te enseño nada, ¿sabes? Como que yo soy muy así, pero porque me han lastimado mucho, entonces llega un punto donde ella dice que ya. ¿Viene de un lugar de dolor? Sí, obviamente, yo creo. El no querer enseñar como ese tipo, pero en mis canciones por eso yo dejo todo ahí. O sea, es como, yo no te voy a decir que te la bañaste, que te pasa, eres un cabrón. Pero lo vas a escuchar en el radio. Pero lo voy a escribir. Pero lo vas a escuchar. Y cuando estés con la otra chava bailando en el antro, escuchas mi canción. Va a ser de ti, va a ser tuya. Oye, ¿te esperaste alguna vez el fenómeno que fue Sat Perreo? Nunca, nunca. Porque además fue Kuno, me parece, ¿no? Sí. Que de repente dijo TikTok de que algo de que eras la Bad Bunny mujer. Esa camiseta. Yo siempre estoy, todo estoy, todo estoy ligándolo aquí. Pero entonces, ¿cómo fue para ti enterarte de esto? ¿Cómo fue como en ese momento? ¿Qué estabas diciendo? La verdad es que Sat Perreo fue la segunda canción que sacamos con mi team de Colombia. Y no era una, o sea, nosotros hacemos las canciones, luego tenemos como un testeo que las escucha la gente. Y tipo, yo tengo varias de caminos y así que las escuchan y decían de que, ay, esta es mi favorita, esta no me gusta. Y así yo vamos tanteando. Y Sat Perreo como que entró a mitad de esa lista. O sea, entonces era como, ay, hay que ir calentando motores. De que vamos sacando, la primera que fue para lo oscuro, que era un reggaeton oscuro. Sí. Para cambiar aires porque venía otra cosa completamente diferente. Y luego fue que ahora hay que sacar Sat Perreo. Y de la nada, o sea, al principio pues normal. O sea, el día a día. Y luego Kuno sube ese video, yo me estaba preparando a desayunar. ¿Qué estabas desayunando? Unos pancakes. Unos pancakes, ok. Y estaba cocinando y de la nada me dio una notificación de que, o sea, como una de que te etiquetaron en un video. Y yo de que, ay, a ver, no sé qué. Y yo de que, ay, qué bonito, de que es un edit, de que gracias. Y luego de la nada de que, de que no puedo superar esa canción. La verdad es mi mujer, es Kuno. Y yo nomás viéndolo así de que, ¿qué está pasando? Y tú tocó, 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 ya prendiéndote todo. Y yo, mamá, o sea, corrí hasta arriba de la cosa. Y luego de que, mamá, no puedo creerlo, de que Kuno, de que acaba de compartir mi canción. Y yo de que sí, te lo juro. Pero es que era la primera vez que alguien creía como que alguien compartía mi canción orgánicamente, sin nada. O sea, nunca se habló con él. O sea, no es como que tú lo pagaste a Kuno. No, no, no. O sea, yo te hubiera dicho, y él también te lo va a decir. O sea, no, de que a mí me gustó la canción. Yo lo subí. Y para mí eso fue como súper lindo ver a alguien que te apoya de no ser nadie. Yo tenía nada de seguidores en TikTok. O sea, mi canción es, apenas había sacado una canción, yo hice tipo, o sea, como que nadie estaba, sabía quién era. Claro. Y como que que él haya creído en la canción, pues fue muy cool. Y se me quemaron mis pancakes. Gracias. Se me quemaron los pancakes. Te debe unos pancakes, Kuno. Sí. Vamos, tenemos que desayunar. Eso es lo que vamos a sacar de esta entrevista. Que se vuelva viral. Así de que, más allá de que Kuno me apoyó y todo, de que Kuno le debe unos pancakes. Está muy dolida porque le arruinaste su desayuno y no lo olvida. No, pero la neta es increíble ser humano. Yo le tengo muchísimo respeto, admiración y lo que hizo para mí nunca se me va a olvidar. Ahora, estás en un medio que es bastante difícil para las mujeres y además entras al mundo del reggaetón, que es aún más difícil para las mujeres. ¿Cómo te sientes de representar? Y sobre todo en México que tampoco hay tanta representación ni del reggaetón. Déjate de las mujeres, del reggaetón en específico. Entonces, ¿cómo te sientes? ¿Sabes qué? Para mí es muy lindo que poco a poco somos más mujeres y cada vez la voz de las mujeres se va haciendo más fuerte. Y tenemos artistas que nos han ayudado a poder abrir ese camino para que nosotros también podamos hacer la música que nos gusta. O sea, yo he admirado a Karol G muchos años. Yo decía, esa fregó 10 años para que yo pudiera hoy hacer reggaetón y para que hoy yo pudiera hacer mi música. Y como hoy hay muchas también mujeres que han abierto el camino para otras y yo solo espero seguir en esos pasos y poder poner mi huella en este mundo. Poder dejar algo que sea pues súper importante para mí, que la gente se pueda gozar mi música aunque yo ya no esté aquí. Y puedan decir, ah, ella hizo esto o ella cambió esto y para mí eso es importante. Entonces, es muy bonito ver poco a poco. Creo que se vienen muchas colaboraciones con muchas mujeres. O sea, yo creo que vamos a estar colaborando unas con las otras para apoyarnos. Yo creo que la competencia yo creo que no existe entre nosotras, sino entre los medios. Que es de que hay una contra la otra, pero casi siempre es como, ¿no? La llevamos bien, la llevamos tranquilo y cada una tiene su espacio para brillar. Entonces, yo creo que más de no es competencia, es más como apoyarnos unas a las otras para poder que la voz sea más fuerte cada día más. Y podamos al final del día hacer música súper cool y poder gozarla y poder hacer lo que amamos, que al final del día eso es lo más bonito. Pero, sí. Sí, oye, eso se merece un aplauso. Claro que sí, claro que sí. Qué bonito. Bien, muy bonita respuesta. Se puso deep. Sí, se puso deep este tema. Oye, por último quiero preguntarte una cosa. Bueno, tengo dos preguntas. La primera es, y esta es una pregunta difícil, pero ¿sientes que estás en tu mejor momento musical? ¿Sientes que llegaste ya, que ya estás cómoda con tu música y que ya estás cómoda con lo que estás sacando? ¿O es como que no me falta todavía o hay algo que estoy tratando de averiguar? ¿Cómo te sientes ahorita musicalmente? Yo creo que estoy en una posición donde estoy encontrándome cada vez más, pero no te pudiera decir que no, ya, ya, aquí estoy, aquí me quedo y ya no lo voy a mover, no. Yo creo que te sigues descubriendo cada día y si llegas a ese punto como que te bloqueas creativamente. Ok. Ok, yo creo que entre artista cada vez más buscas evolucionar y encontrar más a ti mismo, aunque ya estés, o sea, aunque ya estés repegado, siento que de todos modos es de que quiero seguir encontrando mi sonido y quiero seguir sorprendiendo a la gente y trayendo algo diferente al mundo, inventarme algo nuevo. Y ahorita la verdad es que es una época muy cool para los mexicanos, que creo que tenemos nuestra ola de emoción y de apoyo y el resto del mundo está volviendo a ver para acá. Entonces es un muy buen momento para los artistas mexicanos y creo que esto pues también va a ir creciendo poco a poco. Perfecto, pues mira, tengo una pregunta que yo no te voy a hacer porque te la va a hacer alguien más, un invitado de episodios anteriores, pero antes de eso, estaba pensando ahorita, ¿te iba bien de chiquita en las matemáticas? Sí. Porque estaba viendo tus sencillos y tienes One Night Stand, desconocí 2, 3 AM, o sea, dije, esta nos está contando, esta nos está sacando canciones y números, ella nos va a sacar así. Pero no te amo. ¿Verdad? ¿Te habías dado cuenta de eso? No, la neta no. Ahorita, o sea, la última B, que podría ser 5 en romano. Es V, la diosa ahí. 5 en romano, ahí está. Pero sí, no, la neta me gusta mucho las matemáticas. Ahí hay algo, tienes una mente matemática. Y la música también es algo que va a ir con las matemáticas, entonces ahí estamos. Perfecto, pues bueno, vámonos a la pregunta del invitado pasado de Rompe MX. Él es Franco Rey y te tiene una pregunta muy especial solo para ti, Valeria. ¿Por qué terminó tu última relación? Se la puse difícil, ¿no? ¡Oh, me encantó! No, 10 de 10 esa pregunta, porque luego yo no me siento, yo digo, yo no lo voy a preguntar, pero ya no es mi culpa. Ustedes vieron, fue Franco. No sé quién es el siguiente, pero perdóname. Quiero aclarar que yo no hice esta pregunta, nadie la pidió. Fue Franco, ¿puedes tuitearla, Franco, y decirle, maldito, ¿por qué me haces esto? Claro que no, vea. Ok, y tú vas a tener la oportunidad de hacerle al siguiente invitado una pregunta después de, entonces es tu vengancita. Pero primero, ¿por qué terminó tu última relación? Yo he tenido una relación en mi vida, la otra no la cuento porque fue un ex. Entonces yo nada más cuento que haya tenido un novio y duramos cinco años juntos. Yo le tengo demasiado cariño, es una persona increíble, lo admiro muchísimo en lo que hace. Siempre le voy a tener muchísimo cariño, pero llega un punto en la carrera y en mi vida personal donde yo necesito sacrificar muchas cosas para poder yo lograr lo que necesito lograr. Y tristemente esa fue una de ellas. Entonces pues nada, la verdad es que nadie te dice, pero esta industria y perseguir tus sueños es muy complicado. Pero la verdad es que yo sacrificaría lo que se tenga para poder vivir de lo que amo y poder vivir feliz todos los días y al final del día. Espero algún día en el futuro poder conseguir y estar con alguien que de verdad esté ahí para mí, que me apoye y que podamos juntos construir grandes cosas. Pero pues sí, por el momento, yo soltera la vivo más rico. Uy, pues aplausos, oigan, no es fácil vulnerarse así. Pero aquí ya la terapia, o sea, se la va a cobrar. O sea, espera el tema ahí mañana. Ok, tienes entonces la oportunidad de hacerle una pregunta al siguiente invitado. No te voy a decir quién es para que no haya predisposición, pero al siguiente invitado, invitada, invitades, le puedes hacer la pregunta que tú quieras sobre lo que tú quieras. Adelante, tienes tu cámara ahí. ¿Cuál fue el casi algo que más te dolió? Esto se está poniendo violento. Yo tengo miedo de cómo va a terminar esta temporada. De verdad, con estas preguntas que están haciendo. Pero te amo, seas quien seas. Perdón. Ahí me tiras un DM y vamos por unos tacos para arreglar las cosas después de esa que te vente. Ok, Valeria, pues es momento de la dinámica de este bonito programa. Esto es lo último antes de que Valeria Canabati nos cante unas canciones y disfrutemos de su música. Vamos a jugar al trono. Como funciona el trono es, tienes cinco segundos para agarrar cinco preguntas que están en mi trono mágico. Puedes agarrar cualquier, hay a los lados, hay en la parte de atrás, y entonces me voy a voltear y tienes cinco segundos para agarrar cinco preguntas. Ok. Sin verlas. Ok. O sea, espérame, deja el micrófono. Ajá, ajá, deja el micrófono. Lista. Y dice, cinco. Go. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, pilón seis. Eso, pásamelas. Tú las elegiste, tú las elegiste, yo no hice nada, ustedes lo vieron. Así que si las preguntas son fuertes, es su culpa. Dios, ya, por favor, ya tuve una. Valeria, ¿cuál es tu libro favorito y por qué? The Saddle Art of Not Gaming a Fuck. Uy, es muy bueno. Lo estoy leyendo apenas. No sé qué es el típico y no sé qué, pero también la de I'm a Badass. Creo que es un libro amarillo. Es como los libros que me enseñaron a que me valiera. Ser diferente, ir en contra de la corriente, está bien y está súper aceptado. Si tuvieras una relación con un personaje de caricatura, ¿quién sería? Ay, Dios, no veo caricaturas. Pensándolo bien. Mira, chiquilla. ¿Algún príncipe de Disney? Mickey Mouse. Ajá, podría ser. ¿El príncipe Eric? ¿Aladdín? No, me gustan los príncipes. Yo soy más del... La bestia. De la bestia. De la bestia, ok. ¿Cómo serían tus vacaciones ideales? La verdad, un lugar donde no hay internet, no haya Wi-Fi, no haya nada. O sea, me quiero ir a desconectar y si me voy de viaje a un lugar que haya Wi-Fi y haya internet, no me voy a desconectar. O sea, no hay forma. O sea, me tienen que obligar a desconectarme. Lo estaba hablando con Horacio, mi DJ, y fue que ese es el viaje ideal. Porque llegan mails, llegan WhatsApps y todo el tiempo estás conectado. Llegan todo y no te puedes realmente que... Y no tienes excusa. Sí. Es que, sorry, no tengo internet, no te voy a poder contestar, ¿sabes? Como que no hay otra. Ok, ¿y cuál es la peor mentira que le has dicho a tus fans? Uy. A mis fans. Uy. ¿Cuál es la peor mentira? Uy, eso es todo fuerte. Puede ser como de que estoy aquí comiendo y no estabas comiendo ahí. Ah, subo stories como cinco horas tarde, perdón. Ah, ok. O sea, estoy en el día a día. O sea, hoy me costó demasiado de que, oye, vamos a subirlos porque ya está el Twitch, la audición. Porque es en vivo. Le dije a mi equipo, salganse porque necesito hacer un TikTok vestiéndome para salir ahorita. Entonces, ya tengo que estar mejor con eso. Pero sí, la mayoría de las cosas que las subo, las subo cuatro horas después. Ok. Es como que, no, que todo quede tipo bonito, arregladito. Ya, bien hecho, estético. Y la última es, ¿coleccionas algo? Creo que no. ¿Sabes? Como que la gente que se va de viaje y lo regresa con de que hay un charm y yo no sé qué. Ajá. Y yo no sé, como que no. Pero, no, creo que no. De que a lo mejor y shot, de que... Caballitos. Sí. Caballitos de alcohol. Muy bien, pues, pasaste la prueba. Cinco preguntas. Relámpago. Estas no estaban tan matonas. Muy bien. Me caes bien. Oye, muchas gracias, Valeria. Valeria, gracias por venir a Rompe. No, gracias. Gracias por ser tan abierta, tan vulnerable con nosotros y platicar. Y les quiero recordar que en estos momentos, si ustedes se meten a la playlist de Amazon Music de Rompe MX, la portada es Valeria Canabati y ahí ustedes pueden checar su perfil, checar todos los sencillos que ha sacado y estar al tiro. Exacto, que se viene muchísima música, así que tienen que estar pendientes. Me encanta. Pues, muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.